Bueno, y vamos a San Luis Potosí, donde el Congreso local hizo un llamado a comparecer al Secretario de Seguridad General, Guzmar Ángel González, debido a las diferencias en el operativo de traslado de reos, que ocasionó tres muertos en el penal de La Pila. En tanto, se dio a conocer el cese del director del Centro Estatal de Reinserción Social, Roberto Hernández, tras este hecho. Bueno, y para muchos mexicanos, este viernes inicia uno de los puentes más largos del año para todos ellos. Tenemos las siguientes recomendaciones. Es fin de semana largo y decenas de personas aprovechan para disfrutar de unos días de descanso fuera de la ciudad. Decenas de pueblos mágicos, playas y centros turísticos son la oferta para los viajeros. Pero antes de emprender el viaje, tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Lo primero que deberá realizar es revisar su nivel de aceite en su coche. Deberá abrir el cofre, sacar esta bayoneta y verificar que el nivel esté entre estos dos puntos. Si está por debajo del primero, deberá rellenarlo con un litro de aceite. Posteriormente, deberá también revisar el nivel anticongelante. Aquí está el indicador y hasta aquí es donde deberá rellenar en caso de que le falte. Otro punto importante es el líquido de frenos. Deberá corroborar que esté en el nivel máximo para evitar algún incidente. Otro punto a contemplar es el nivel de aire en las llantas. La presión de los neumáticos para salir a carretera es fundamental. Deberá calibrar cada una de sus llantas a lo que indica el manual del fabricante. Si no sabe cuál es la calibración correcta de sus neumáticos, no se preocupe. Solo debe abrir la puerta y encontrará esta calcomanía donde le indican la presión a la que deben de ser calibradas sus llantas. En este caso, marca 33 para las llantas delanteras y 36 para la parte trasera. Es indispensable usar el cinturón de seguridad en todo momento, incluyendo a los pasajeros en la parte trasera. A estas recomendaciones la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes también destacan evitar el uso del teléfono celular mientras conduce, no textear, respetar los límites de velocidad y evitar conducir bajo efectos del alcohol o cansado. De acuerdo con estudios, alrededor del 71% de los accidentes de tránsito son atribuibles al conductor. De este porcentaje, el 20% son por imprudencia o intención, 12% por exceso de velocidad, 11% por invadir el carril contrario y otro 11% porque no guardo la distancia. Evite una tragedia, mantenga las manos en el volante y los ojos en el camino. Michelle Santiago Díaz, Heraldo Media Group.